Terminó esta aventura en Huracán. Bueno, ahora vamos a ver un partido clásico muy importante que terminó con una cosa insólita que va a seguir mañana. Sí señor, porque claro, jugaron Banff y Lanús, ganó el taladro, Ariel Suarba nos va a contar todo lo que pasó, pero aparece una protesta formal de Lanús por una mala inclusión. ¿Qué pasará? No se sabe. La verdad es que de entrada cuando uno ve algo así y le hace ruido. El partido se jugó, terminó, ganó Banff y Lanús lo va a tratar de pelear en el viejo y con sabido escritorio. Sí, vos decís hace ruido, yo no estoy de acuerdo. Entiendo que reglamentariamente vos no podés presentar un jugador que fue expulsado la fecha anterior, pero cuando es un chico que entras 5, 8 minutos, está claro que no fue algo, una vivada, está claro que fue más bien un error. Bueno, pero es un tema muy largo que se va a hacer discutiendo. Por ahora partamos de la base del partido, ¿sí? Ariel Suarba nos va a contar todo, absolutamente todo lo que pasó en el Clásico de Sol. Así se vive la previa de Granate, con toda la familia, un poquito de comida, banderas, amigos y el color igual que el de Grana, papá, Granate. El hielito lo pone Banff y el papá. Y así se vive la previa del lado de Banff y el. El apoyo de los hinchas cuando llega, el micro. ¿Qué le dices a los hinchas de Lanús hoy? Que no se coman 5, nada más, después del resto. Banff y el no existís, tenés 2 títulos, yo tengo 6. Tenés 26.000 socios, yo tengo casi 60. Tenés una cancha, es un cajón de manzana, yo tengo un estadio de nivel europeo. Banff y el no existís. Cántanos del taladro. Y el otro lado. También los del Grana. El clásico de ellos es los Andes, el de nosotros de Talleres de Escalada, así que nosotros con ellos no tenemos nada que ver. En medio de los del taladro, algunos... con un cotillón especial. Me lo encontré en Chingolo, estaba en Chingolo y lo traje para acá. ¿Qué jugaba tu papá? Vamos a venir. Sí, ellos saben bien que son nuestros hijos y son los pingüinos. Hace una semana nació Nova, hijo de Lucía Barbuto, presidenta de Banff y de Arnal Lisenberg, dirigente de Lanús, tiene carnet de los dos. ¿De quién va a ser hincha? No, mirá. Los más grandes del sur, más estrellas, más gente, más títulos. ¿Por quién va a hinchar y por qué? De Banff. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser de Banff? Sí, porque somos más grandes. La historia se cuenta sola, ¿no? Así que no es muy difícil. Mirás una institución, mirás la otra. Que venga a ver esto, con esto de Alcanza. Que ver historial, si no, con esto también. Confis, somos el 70% del sur. Igual ella lo sabe. Esto es simple, ¿no? El Diego ya lo dijo, en el sur somos todos de Lanús. En el sur es el único que manda Lanús y lo dijo el Diego. En el sur somos todos hincha de Lanús. Si se lo pasamos para Lanús, ya son 15. Eran 14 antes, le pasamos uno más, son 15. Es por Pepe Sam, tiene que ser como él. Tiene que elegir el club más grande del sur. ¿Vamos a ver hoy? Hoy, depende de hoy. ¿Qué se define? Lo único que voy a decir, pobre pido. ¿Por qué? ¿Porque lo van a volver loco? Sí. Que sea rock. Clásico del sur. Así lo viven los hinchas de Banff. ¡Van, fiel! Dale, 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 dale. También se juntan a ver los de Granate. Ya sabriste campeón de primera. Tanto que ya huyaste. Y esa cancha nunca estuvo llena. Polémica de entrada. Van a pedir penal de Maldonado, no es. Luego el agarrón de Alexis Pérez. A Pons, que se queja. Y al ratito... No protestemos más, juguemos, dale. No protesten, jueguen, pide Sanguinetti. Pallero de afuera y la pelota. ¿Va? ¿A dónde va? Si te entregará que... Como viste la llora... Esa es la pelota de Pachero. ¿Sabés dónde cayó la pelota, la del primer tiempo? No, ni me digá. Ni me digá. Nosotros tenemos hace más que le cayó a 30 cuadras la pelota. No, cayó acá adentro. No sea mal. No, no se fue. En un momento miré para otro lado, pero después cuando me di cuenta había caído dentro de la cancha. Y jugó, no fue tan grave. Saca del cuarto de hora, jugada que va a tener incidencia en el desarrollo del partido. Amarillo Orsini por ese agarro. En el tiro libre. Buscalo Martín. Buscalo Martín, pide Sanguinetti. Va para Pallero que la peina. ¡Ah! Por ese cuero, Peró. Le da cruzado y los hinchas. Así se lamentan. Ese empieza a picar el clásico. Mal donado contra Zan. Y ahora se cruza con Belmonte. Quedan forcejeando. Por eso, la hucha a costa. Lamentamente le reclama. A Herrera pedía amarilla. ¡Caña le cuente lo que cuente! ¡Esta tarde! ¡Esta tarde tenemos que ganar! Dicen los del grana. ¡Va a costa! ¡Cae! Y ahora sí. ¡Es tarjeta! ¡Es tarjeta! Dice. Amarilla Herrera para Lolo. ¡Tiro libre! Y queda noqueado Facundo Pons. Mientras en la pizzería estaban meta milanesa y papas fritas. A pesar de los nervios. El clásico. ¿Cómo les pasa la comida, chicos? No sé. A los nervios. Directamente no pasa. No pasa, pero te la bajaste toda de la milanga. Mirá. Pero bueno, bajó. Pero bueno. Mirá, le falta igual, ¿eh? Ahora va a haber falta de Belmonte sobre Galopo. Golpe en la espalda. Y Zanguinetti se muerde el labio inferior. Porque no hay amarilla. Va el equipo de su vendida. Esquivel rebote. A costa. Se salva Bonfiel. Se lamentan los granotes que empiezan. Alentar a la distancia. 31. Y ahora se filtra Orsini. Cruzada. La luz desperdicia otra. Y ahí cruza entre Sandy y Arboleda. Bandido, ¿hay alguna palabrita más? Primero te cruzaste con el Pepe en el primer tiempo, ¿no? No, no, no. Eso es cosa de ahí de cancha. La verdad que Pesán es un señor. La verdad que lo respeto mucho. Antes del descanso, va Orsini que estaba amonestado. La planchita. Herrera no duda. Segunda amarilla roja. Y así se vive. Unio apretado de los de Banfield, los de Lanús. Se lamentan porque se quedan con 10. Tenemos que ganar, gritan los de Banfield. Le dolía el colo Cabrera. Mientras vemos nuevamente lo que originó la segunda amarilla de Orsini. Antes de que terminar ese primer tiempo, cae a costa. Es roja, es roja. Empieza el capitán Granate. No parecía ameritar. Colorada para Coronel. Segundo tiempo. Cinco minutos. Lopo para Pons. Que no se pone nervioso. Así marca el 1 a 0. Para que lo grite todo el pueblo banchileño. ¡Vamos! El grito de los hinchas a la historia entre el autor del gol y el asistidor. Cuando marcaba galopo y estaba en racha, atentos a lo que les decía Facundo Pongo. Tanto te quejaste de que tenía culo que al final el barba te tiró un centro. El barba me lo tiró a mí hoy. ¿Qué te venían diciendo de ellos? Que hacías tantos goles porque tenías qué? Porque tenía culo, pero hoy se lo hice hacer, por lo menos. Además de él, todos lo jodemos a Galo, ¿viste? Porque siempre estaba acá, una mierdita ahí. Galopo estaba para acabeciar o para empujar. Y hoy vino con el pase de él. Esta vez fue asistencia de Galopo. Gol de Pons. Que definió como quién. El primero definió un fenómeno. Definió como Romario. Me hizo acordar al Pipita de Guayín cuando me engancha. Como Arboleda, papá, cuando yo era 9. ¿Vos definías así? Pero así liberás, obvio. Como yo, yo era 9. ¿Hay medios de eso? Memorias del balón. Incomprobable. ¡Y nos faltó! Sí, explicar. El festejo del Topo Chillo. ¿Y el Topo Chillo para quién? No, el Topo Chillo fue uno... Más que nada, hoy en día en las redes sociales se leen muchas cosas. Mi familia venía sufriendo muchos insultos que llegaban hacia mí. Mi señora también leen todo. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero solamente hay que tener un poco de paciencia. Pero bueno, espero que estén disfrutando este triunfo del día de hoy. Y bueno, que ojalá que a partir de hoy cambie la cosa. Si se lo cruzan a Pons, ¿qué le dicen? Yo recién le dije a alguno de los chicos, le dije que le pido disculpas. Le pido disculpas por todo lo que le dije. En la cámara de paso a paso los hinchas hacen la cunita. En referencia a la paternidad de Banfield sobre el Anuncia a los 12. Roba el equipo de Sanguinetti. ¡Tic, tic! Y empieza a jugar pelota abierta para Juan Álvarez, que mete el centro y otra vez Pons. Ahora en el primer palo, Cabeza pone el 2 a 0. Así se grita. Había muchos varios toques y bueno, tanto lo que me molesta, lo que él mismo me dice, anda al primer palo, anda al primer palo. Hoy fui y bueno, volvió a quedar ahí de cabeza. Entre Álvarez y Pons coronaron la gran jugada del taladro así la de Fina Arboleda. Único, hermoso. La presita, pa'l poste. Y ahora parte del topollillo y festejo a los cristianos, se señala el pecho. ¿Qué te festeja a los cristianos? Me metí el festejo ahí, golpeándome el pecho a los cristianos. A los cristianos. Te finita a los Romarios y festeja a los cristianos. Los chicos me decían que faltaba saltar en el aire, pero si iba a saltar en el aire, sabés como me tengo que pedir el cambio. Festejo de Sanguinetti mientras todavía celebraba a Pons, escucha a los allegados. Se escucha el aliento de Iván Fiel que va en esta. Por atrás entraba Galopo, pero ya termina Pons y vuelve la historia entre los dos. Le venía diciendo que viene teniendo culo. Hoy me quedó una de vuelta ahí después de los dos goles y la quería también. Le digo, quedate ahí atrás, jodete. Quiero alcanzar, le digo, y se enoja. Pero sí, a él le quedan todas. Preguntale qué me dijo en el vestuario. ¿De qué? En la que no te dejé pasar. No, que una entraba solo y no me la dejó pasar, me quería matar. Él quiere todo ahí adentro del área. Dejame a mí. Tiro libre de cuero, desvío en el camino, se va cerca y en la pizzería. Así se vivía la posibilidad del tercero de Banfield que estuvo cerca. Fuerte va Quiñón, también fuerte va Esquivel. Se calienta el clásico, cae Coronel. Queda lastimado en su brazo derecho, no quería salir. No quería salir. No, 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 yo no, yo no quiero salir nunca. Yo luché tanto, luché tanto y laburé mucho para este momento. Y segundo, porque es un problema de las manos y yo juego con los pies. Agujerito en la remera y así siguió unos minutos a lo Tata Brown en la final del Mundial 86. ¿Hiciste la del Tata Brown en la final del 86? ¿Qué le hice con el hombro? Yo le hice con la muñeca. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Porque habías visto lo del Tata en la final? Porque vos sos chico. Sí, 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 no, y veis, y de montón de cosas que veis de siempre, viste. Y se te vino el Tata Brown. Se me vino a la cabeza, se me vino a la cabeza antes de andar así. Dije, bueno, rompo la remera y me meto hasta acá y corro así, viste. En esta van a pedir a la rona, a Thaler. Hay cambios en el taladro, debuta. Juan Manuel, el hijo de Julio Cruz. Por el goleador Pons. Sale finalmente Coronel y entra Tanco, expulsado en la fecha anterior en reserva. Por esto Lanús presentaría un reclamo pidiendo los puntos del clásico. ¿Te enteraste eso de que Lanús por ahí pide los puntos? Por la inclusión de Tanco, que decían que había sido expulsado en reserva a la fecha pasada, que no podía jugar. Nada, nada, hay que ver, todos son rumores, como te digo. No estamos contentos acá, vamos, vamos, que el papá... ¿No te importa? ¿Por qué le importa si no hay nada? Suponete que mañana le sacan los puntos. ¿Te importa o no? Eso no va a pasar, está loco, hay que pensar positivo, si no pasa nada. Está habilitado, creo que el conme le ve la habilitación. ¿Sabías de la mala inclusión del jugador Gregorio Tanco, que fue expulsado en la fecha anterior frente a San Lorenzo en la reserva? Sí, algo me habían dicho, pero traté de no pensar en eso. Ya, eso, ¿quién pedía eso? ¿Vos pedirías los puntos si fuese al revés? No, ya se ganó en la cancha, así que me parece que eso es poca cosa. Centro para Pepe Sanz, Iniesta le sale al goleador del granate. Banfield toca atrás y Sanguinetti... ¡No volvíamos! ¡No volvíamos su equipo! Tic, tic, empieza a jugar contra un Lanús adelantado. Y va el buen Banfield del Archu con Ursi, que justo lo cruzan. ¿Y Morales? ¡Dale, acá te loco la buena! ¡Ahora la pasa, dale! Caliente con los alcance-pelotas final, fue triunfo del taladro. Reclamos de Acosta y sube el día con Herrera y escucha al arquero Morales con Velati. ¿Cuándo se acerca? ¡No, lo ve a placer! Estás confundido, me hiciste el gesto de la camiseta de ellos. Fui a hablar con el árbitro para decirle que me parece que las decisiones dentro de la cancha hicieron que Clásico se complicara innecesariamente. ¡Usted jodió el taladro! ¡El taladro! ¡El taladro! ¡El taladro! Mientras seguía la calentura del lado granate y Acosta corría a la cámara. ¡Un minuto! ¡El taladro! ¡El taladro! ¡El taladro! ¡El taladro! ¡El taladro! Clásico fue para Banfield. Clásico fue para Banfield. Otra vez el gesto de la cunita y en el vestuario el baile de los colombianos. El tuyo es más con los brazos, no es tan colombiano con la cintura. No, estás loco vos. Mirá, ¿cómo que no? Mirá. A ver. Y un pasito... ¿El de cuero cómo es? Más sacando la colita. ¿Cómo es el de cuero? Tenés más cola que yo, capaz. Tenés que tener más culito, ¿no? No, no, no. Ahí también hay también. Ahí también hay también. ¿Algo hay? Las calles de Banfield empezaron a poblarse de a poco. Termino siendo una fiesta multitudinaria para celebrar el Clásico. Sos un fenómeno, Ponce, la verdad. Son de la C ellos, van a ser siempre de la C. Re bien jugaron. Acá lo saqué del hospital recién. Mirá cómo lo traje, pobre. ¡Jugadores, la rompieron! Los Clásicos se ganan y lo ganamos el capo del Sur, el 70% del Sur. ¡Vamos Banfield! Está el tema de que el hijo de la presidenta y del protesorero de Lanús, ¿de qué cuadro se va a hacer? Claramente Banfield. Lo estamos viendo todo. Ahí gana la patrona ahora. ¿Se definía hoy de qué cuadro era? No sé, no sé. Hay que preguntarle a ellos. Cuando crezco un poco más, que tenga la posibilidad de elegir él, yo creo que va a elegir por el taladro. ¿Ya tu novio ahí? Pero pará. Le viniste a mostrar que esto era del partido, ¿no? Sí, sí. Claro, mirá. Le decí que era directo del partido. Porque ya después si llega cicatrizado, va a decir, ¿vos te hubiste concentrado? No, te fuiste de joda. No, no. Fue en un partido que me agarré ahí con Bernabé en una. ¿No te entra la sonrisa en la cara? Sí. Es un cuarto partido con Lanús. Cuatro partidos. Nunca me he hecho un gol. Yo le aclaré que estoy contento por eso. Personal, ¿no? Obviamente, para mí. ¿Cómo tiraste el currículum, eh? Sí, por la duda. Recién me lo vi a un colega. Ya cambiados en el micro, los jugadores celebraron junto a su gente. Algunos subidos al techo. Mírenlo a Coronel con el brazo lastimado. ¡Gracias! Ya, te subo regalo para paso a paso. Esta queda para la historia. ¿La vas a encuadrar con el agujerito o se la regalamos para paso a paso a los hinchas y te lleva la gorra? No, dale, dale. Llévasela. Llévasela así rota. Con la gorra de paso a paso me vas a definir qué es ganar un clásico. Ganar el... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí. Ganar el clásico es... Un polvazo. Un polvazo. ¿Un polvo? La verdad que sí. Como jugamos hoy y de la manera que lo ganamos, la verdad que sí. Ah, no sé. Eso lo decía él. Un polvo único, ¿no? Ganar el clásico es... Es... Un polvazo. Todo dice lo mismo que Julio. Y bueno, es lo que nos quedó. Como decía Julio. Julio decía eso. ¿Y no es eso? Preguntale a cualquiera, eh. Bueno, arrancamos con el regalito, Rodríguez. Primero, lo muestro de este lado. ¿Ven que está todo amarrada? Se ve, ¿no? 32 de Coronel. Miren de este lado rota. Miren lo que es esta camiseta, eh. Perdón, eh. La bajo un poquito. Porque dice Banfieldanus, ¿ven? Ahí, Banfieldanus en medio. Es un caso, eh. Y está rota, eh. Es un caso. Muchas gracias a Coronel. Tremendo. Hay que mandarle este videíto a Falcioni. Lo que debe ser para un entrenador. Dejar esa marca. Claro, dejar ese sello de esa marca en todos los jugadores. También se nota el sello de Archuzer. Sí, obviamente. En este Banfield, indudablemente. Que ganó, ganó bien. Que fue más. Pero que puede llegar a perder, acaso, los puntos por la mala inclusión de un futbolista. Que sería ridículo. Verdaderamente, no sabíamos el apellido antes de que se jugara. Con todo respeto, es un pibe. Digo, es muy raro, ¿no? Los pibes festejando, los futbolistas de Banfield. La gente. Subidos arriba del techo. Y si en el escritorio cambia, bueno, veremos qué es lo que sucede. Pero puede llegar a pasar cualquier cosa al respecto. Hay un bonus track. Que tiene como protagonista, por supuesto, el gran protagonista del partido. Luciano Pons. Uno de esos que trajinó el fútbol del ascenso y tiene una historia de sacrificios. ¿Hiciste en las cinco categorías? Sí. Hice cinco en todas. ¿Te animás a elegir uno de cada categoría? Bueno, en Argentino, Rosario. Tengo uno en contra de San Miguel. Debolea del segundo palo hacia el primero. ¿En la D eso? En la D. Bueno, pasé a San Miguel. Me quedo con el gol de la final al ascenso. Ganamos por penales después. Ese gol en la final le permitió luego hacer goles en la C con San Miguel. Como este para Liniers. Y sigue eligiendo. La B Metro con Atlanta. De cabeza. Contra Barraca Central. Y partido durísimo. Cero a cero. Ya sobre la hora de cabeza. Nacional B. Con uno de Flandria. Que fue de afuera del área. Creo que fue... No recuerdo si fue de sur o de derecha. Que fue en el ángulo. Para el empate 2 a 2 contra San Martín de Tucumán. Y yo creo que en primera me quedo con... Aparte de los de hoy me quedo con el... Que fue contra Boca en cancha de San Martín. Ahora que falta un gol en el ámbito internacional. Y esto tengo todos los sueños cumplidos. La última vez que nos vimos estabas en el ascenso. En Quilmes. Ganamos 4 a 1. Y ha hecho los 3 goles. Y ahí paso de Pons por el ascenso. Y por la rocola del Nacional. Aquella noche en Quilmes. Dejo este recuerdo. Que todavía siguen usando para algo en la casa. Te junté todos los que tiraron. Me llevo los 4 encendedores. ¿Sabes qué? Va a venir bien para la cocina y para el parrillero atrás. Ese día te han tirado 1.000 encendedores. Pero por todo lado los tengo todos todavía guardados. ¿Los tenés los encendedores guardados? Sí, sí. Mi señora los trajo. Tiene todo guardado. Tiene colección a todos mi señora. Esos encendedores que ella guarda. ¿Te los tira después? El otro día me revolió 2 o 3. Pero eso porque yo soy muy pesado. Soy muy cansador. Me pongo a jugar con el perro. Y le volamos los perros todo el día. Ella se pone a pintar mates. Y a veces vamos con el perro. La movemos cuando está pintando. Y ya llega un momento donde se cansa. Y rebolea lo que tiene en mano. Muy linda, muy linda la historia de Rito Suárbar. Como una especie de bonus track. De lo que dejó la muy buena victoria de Banfield. Que veremos si persiste también después de que juegue el escritorio. Muy buen partido.